Música Quien te habla, Manuel La Santa, terapeuta certificado por la Asociación Internacional de Terapeutas del Colón y aquí estoy con la grata visita del Ministro de la Gracia. Aquí estamos hablando con Rafael Melquiz y estamos también hablando aquí con un gran empresario, que es Héctor Concepción. Y estamos hablando, hace un momento me quedé hablando, cuando estamos hablando de que el único mamífero que se empeña en seguir tomando leche aún después de que nace, que terminó su periodo de la estancia, es el ser humano. O sea, fíjense, mire cómo es esto. El animal que supuestamente es irracional y el ser humano que es racional, el animal que es irracional en esta actitud es más racional que el racional que se está comportando como irracional. Esto no es un trabalengua, es que se supone que si el animal es irracional y el ser humano es racional y el animal entiende que cuando pare el perro, la gata, el mamífero, pare a su criatura. Dice, yo tengo que pasarle mi codificación genética a través de la leche a mis hijos. ¿Para qué? Porque como están todos los anticuerpos, están toda la fuerza, para yo poder combatir que cuando yo cojo un bocado de hierba, extraigo un poco de tierra y en esa tierra se orinaron los ratones, defecaron animales. Hay muchas situaciones negativas ahí. No vaya a matarme. Y eso la vaca, en el caso de la vaca, lo ha realizado durante toda una vida. Cuando nace su bebé, y eso está en la leche, y esa defensa se la está pasando por la leche al bebé. Pero entiende que cuando termina el tiempo de la estancia, vamos a darle a la estancia, ya tú puedes comer por ti mismo, ya tú estás fuerte, ya tú puedes sobrevivir, échase adelante. Sin embargo, la persona racional, que somos nosotros, porque somos un ser pensante, hechos y creados a imagen y semejanza de Dios, que poseemos la mente de Cristo, el todopoderoso Dios, el único, la imagen del Dios invisible que es Jesucristo, nosotros estamos empeñados en tomar ese tipo de leche. Entonces, la leche, que es la leche de la vaca, es para el becerro, no es para el ser humano. La leche que le compete, mire mi hermano, a usted y a mí en su momento, es la leche de nuestra madre, la leche materna del ser humano, nuestra mamá, no es la del animal. Entonces, esa misma leche, Melky y Héctor, está llena de químicos, de hormonas, de antibióticos, que se están traspasando en la carne y en el caso de la leche. Y esto es lo que nos está llevando a nosotros a los problemas de artríticos, a los problemas de una cogestión. Entonces, la mucosa que tenemos nasal se inflama dramáticamente, la del colon y así sucesivamente los huesos, que eso es una mentira, una real mentira, de que eso es desconocimiento y granjería, de que el que toma mucha leche no le da artritis. Los estudios se han hecho y en estos países donde apenas hay ganado, que no hay ganado, que donde la gente prácticamente no toma leche, la incidencia por artritis es relativamente nula al lado de los sitios donde el mayor beneficio o el mayor negocio es la ganadería. Donde hay mucha ganadería, la incidencia por artritis y problemas con los huesos es más grande, pero estamos hablando de dramáticamente grande, al lado de los sitios donde la gente casi no toma leche. ¿Por qué? Porque la leche no hace falta. Hay otras cosas, otros alimentos naturales que usted puede comer donde usted se nutre con el calcio necesario, las proteínas necesarias para usted poder tener una salud bien y no tiene que añadirle carne, como mucha gente cree que la proteína está en la carne. Y eso lo ha demostrado el doctor Norman por toda su vida, que no come carne, todos sus hijos y toda su familia, que están en el ayuno sustentado y todas las personas, incluyéndome a mí, donde no comemos carne y yo me mantengo delgado. ¿Por qué? Porque yo no como mucho, yo como poco y entonces yo hago un poco de ejercicio, soy bien activo y eso me hace que yo me mantenga pues mire dentro de lo delgado, pero yo me siento en salud, yo me siento bien, yo me siento fuerte. Miren, si ustedes se dan cuenta que yo hablo hasta con potencia, o sea, que hay energía para poder hablar cuando usted ve personas que muchas veces hablan tan bajito, que usted siente, pero ¿ustedes enfermo, muchacha o muchachos? No, es que yo casi no. No, 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 yo hablo con energía, digo, también es mi estilo, es mi forma, pero hablo de esta manera. Entonces, nosotros en Fluid lo que hacemos es que todo eso que usted se está comiendo o ha comido durante toda su vida, que se está calcificando en las paredes del intestino, porque toda esa mucosa que escapa, sobrecapa de mucosa con bacterias vivas y muertas, parásitos, todo ese tipo de químicos que se está incrustando en el intestino e impide el movimiento perestáltico, que es el movimiento intestinal, pero que a la misma vez está impidiendo que podamos tener una buena absorción de todos los nutrientes a través del colon. Lo que está haciendo es que nos está enfermando y casi el más del 90% de todas las enfermedades comienzan con un colon congestionado. La enfermedad y el envejecimiento es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, con la hidrografía del colon, lo que estamos es removiendo todos esos parásitos, todo ese material que está ahí dentro, que está obstruyendo, creando ese tipo de problemáticas problemática, para que usted tenga una, devolverle la vitalidad, la segunda causa por muerte de cáncer en Puerto Rico y Estados Unidos es el cáncer colorrectal. Y en este caso, en el caso de la mujer, es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer y es la tercera en los hombres. O sea, que todavía la mujer tiene un grado más negativo que en el caso del hombre. Y entonces, a eso le añadimos no tomando algo suficiente, le añadimos no descansando bien, porque nos acostamos a la una de la mañana chateando por el Facebook, nos acostamos tarde, en muchas ocasiones pues estudiando, pero comemos mal, no hacemos ejercicio. Entonces, no le creemos a la palabra. Entiéndase que la palabra es vital y el mismo Señor Jesucristo, los días de su carne, en la persona de Jesús, dijo, escudriñar la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñar no es leerla como el papagayo, es meditar en ella, decir, Señor, ayúdame, declarar al Espíritu Divino que esté en nosotros, que nos abra los ojos del entendimiento para que podamos ver con claridad la enseñanza de todo lo que el Señor pretende de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos una misión diferente. Fija que uno dan a 30, uno dan a 60, uno dan a 90, uno dan a 100. Pero al fin y al cabo, todos sus hijos, de una u otra forma, dan fruto, oye, apacible de justicia, porque el Todopoderoso muere en nosotros. Y es lo que pretende y quiere de cada uno de nosotros, que nosotros podamos encaminarnos a lo que es la vereda ancha. Porque la gente está viendo como hay muchos caminos, y el camino del Señor es así, es bien estrechito, bien angosto, que apenas tú puedes pasar. No, 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 el Señor quiere que usted viva feliz, que usted viva sin enfermedad, que usted viva en prosperidad, que usted viva sano, que usted viva completo en Él, que usted pueda levantar las manos y glorificar al que vive, al que reina, porque usted se siente muy bien. Que vienen situaciones, recuerde que usted como hijo de Dios, va a pasar por vicisitudes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos oro, y el oro se prueba a base de fuego, que son las tribulaciones, las situaciones de la vida, porque entonces se separa el trigo de la cizaña. Hay un que está en la cátedra, de que usted es un hijo de Dios, de que usted le crea a Dios, no importa lo que venga. Pero también tiene que entender que lo que el hombre sembrar es, si siembra para la carne, de la misma carne se gana corrupción, y al que Dios toma por hijo, hace disciplina, castiga y azota, porque es el hijo que ama. Entonces, de la misma manera, si usted come lo incorrecto, si usted hace lo incorrecto para su salud, y entienda que usted es templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en usted, y es mandado que cuidemos el templo, que esto es lo que podamos nosotros. Si no lo cuidamos, vamos a pagar una consecuencia mala, y el Señor no tiene culpa de eso, porque en este momento, Él está hablando a usted, a través de este canal, a través de Tiva TV, a través de Dr. Norman, a través de todos los invitados que tenemos nosotros aquí, para que usted se cuide conocimiento. El conocimiento es poder. Cuando usted conoce, usted tiene poder, porque usted puede ejecutar la obra correcta, porque usted está claro de para dónde usted va, y de lo que usted tiene que hacer. Y lo que usted tiene que hacer en este momento, o debería hacer en este momento, es mi consejo, con amor se lo digo, con cariño, es que usted entienda, que de hoy en adelante, lo que pasó ayer, lo que usted se ha comido ayer, en estas navidades, que usted se ha comido lechón, pero barbarismo, atrocidades, contra su cuerpo, y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, usted si llama a FLUI al 787-724-4366, o al 787-799-4713, ahí usted va a sacar su cita, y le vamos a dar esa terapia del colon, para sacar toda esa impureza, que vino debido a lo que usted ingirió ahora en las navidades, sacar todos los días ahí dentro, y entonces a misma vez, vamos a dar todos estos consejitos, todos estos tips, para que usted mire, pueda vivir tranquilamente, placenteramente, y glorificar al que diría, al que reina, que es Jesucristo, Melqui, ¿qué tú tendrías que decir, a todo esto que yo estoy hablando? Bueno, nosotros pasamos ayer, por una experiencia bien buena, para todos los televidentes, que nos están viendo a través de Tiva TV, que nosotros pasamos por la limpieza, ¿verdad? De la hidroterapia, y nos limpiamos allí completamente, oye, yo me siento nuevo, pero ministro, y yo, y yo, y yo, y yo pasé por, yo tengo una, ¿sabes? pasé por una condición, porque a mí Dios no me ha sanado, me ha mantenido vivo, porque ese es el testimonio mío, que me mantiene vivo, cuando mucha gente estuviera doblado, este, totalmente doblado, y no pudiera caminar bien, sin embargo, Dios me mantiene vivo, porque me dio una lesión coronaria, y un infarto agudo del miocardio, donde yo estuve, todo así, todo viral, y sin embargo, estoy de pie, pero, como tú decías, todos nosotros aquí en Puerto Rico, y casi toda Latinoamérica, la gente tiene el paladar pervertido, porque come lo que no es, y saborea lo que no se debe, este, nosotros no somos vegetarianos, total, pero sin embargo, esa limpieza, es tan importante, porque nos hizo sentir, como 10 años más jóvenes, rápidamente, inmediatamente, yo llegué allí, yo me saqué, todas las libras de, de encima, empezando, porque, es como tú dices, navidades uno come, cuanta basura hay, pero, uno no tiene que ser, 100% vegetariano, que eso también, yo quería decirse ahora a la gente, para usted limpiarse, usted puede ir allí, experimentar, es más, todos deben de estar llamando a Fluid, ahí están los teléfonos, ¿verdad? Sí. Los teléfonos, mirad ahí, que todos deben de ir allí, para, 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 para experimentar esa limpieza, donde usted se limpia, esos 25 pies, que hay ahí, el intestino, son como 25 pies, fíjate, que el, el intestino delgado, que es donde se hace el 85% de la digestión, que comienza, desde que nosotros estamos viendo la comida, ya automáticamente, nuestro, nuestra boca, nuestra, nuestras enzimas, de la boca, se están ya preparando, porque usted ve la comida, que, wow, lo que yo me voy a comer ya mismito, se comienzan a preparar, y ahí comienza la digestión, una vez usted pone el, el bocado en la boca, comienza a producirse, la digestión comienza, porque se comienza, con los dientes se comienza a destruir, y con la enzima, comienza, hasta que se crea el, lo que se llama en el bolo, y el bolo comienza a hacer su, su, pero mira, mira que tremendo, cuando yo voy allí, experimentar por primera vez eso, porque yo me hago mis limpiezas, tú sabes, normalmente, pero lo bueno es que yo, voy allí, este, y hago eso, y voy con un dolor, porque tengo un problema en la cervical, y eso es inflamación, la gente con dolor en la cintura, dolor en el cuello, dolor aquí, dolor allá, yo llegué con un dolor, porque es un problema normal del cervical, mira, y cuando me desinflame el cuerpo, se me quitó inmediatamente, vamos a dejarlo ahí, oye, se me quedó, se me quitó allí, yo estoy contento, porque todos los días, yo digo, esa cosa, me persigue, ¿ves? porque, pero al hacer ese ejercicio, de limpiarme, bueno, eso equivale a, a darse, ¿cómo ustedes dicen? lo que pasa es que una hidroterapia del colon, equivale, equivale, y es mucho más efectiva, porque no es que equivale, tan solo como que, se puede parar, yo lo experimenté ayer, o sea, una hidroterapia del colon, es más efectiva, pero mucho más efectiva, que más de 30 enemas, que usted se puede dar, porque el enemas, usted se pone, aguanta un poquito, y tiene que pararse a soltar, aquí, como usted está eliminando, ahí mismo, constantemente, y el jet, se mantiene disparando, agua, constantemente, aunque usted esté eliminando, eso va más adentro, más adentro, y sigue lavando, y lavando el intestino, pero no se retire, que ya mismo regresamos, después de este corto comercial, al premio.